Lo que están presentando ahora el bloque de la UCR no es nada más ni nada menos de una información que ya le contesté hace bastante tiempo, que no me cabe ninguna duda que esto es netamente político. Creo que cuando vienen las elecciones hay algunos sectores que se enloquecen y empiezan a pedir cosas que negamos rotundamente, pero me parece perfecto que se investiguen y el municipio va a poner a disposición de quien sea, toda la documentación que sea necesaria, porque tenemos la solucta confianza de que las cosas están bien hechas. Lo que pasa es que los que actúan mal piensan que todos actúan mal, los mediocres, los que no tienen ideas, los que no tienen proyectos y menos la posibilidad de realizarlo, lo único que hacen es hablar de los demás. Y esto lo usan como campaña política en vez de proponer ideas y en vez de proponer soluciones a la gente. Así que nosotros vamos, como te dije anteriormente, a poner todo a disposición de la gente. Hemos actuado dentro de los límites de la ley y también le quiero recordar a los que ahora están haciendo la denuncia que cuando el doctor Barracha en el año 2007 nos encontramos en obras públicas con 15 o 20 talonarios monotributistas que manejaban indiscriminadamente desde la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Radical y que eran muy pocas las obras que estaban haciendo. Así que también es mucho más extraño de lo que está pasando hoy. Así que creo que, como te dije anteriormente, nos ponemos a disposición para que se investigue lo que sea, pero esto no es más que un hecho netamente político que no hace a la política sino que hace a chicanas políticas que demuestra la poca fuerza que tienen en cuanto a ideas las demás fuerzas políticas, pero nosotros no nos vamos a poner a nada de esto. Un monotributista puede facturar hasta 200.000 pesos, él estaba dentro de ese límite, pero además si hubiese superado los 200.000 pesos, el RAFAN, que algunos que estuvieron mucho tiempo en la municipalidad todavía no lo conocen, prevé que cuando un monotributista supera los montos establecidos para servicios que están en el orden, están en 200.000 pesos, automáticamente le hace la retención de IVA en ingreso bruto. Las obras están hechas en la información que le mandamos al Consejo Deliberante oportunamente, que es la obra del hospital, para más datos, que por ahí como quien sabe si han pasado alguna vez por los concejales, porque todavía no la han criticado, así que no deben haber ni ido al hospital porque si no ya la estarían criticando. Les recomiendo que vayan y que vean la obra que se está haciendo en el hospital, que es la de 20 consultorios externos que se están inaugurando el mes que viene y que son 800 metros cubiertos nuevos de construcción y pegado al mismo se van a hacer, que ya está hecha la estructura, todo lo que sea laboratorios con 400 metros cubiertos para las nuevas instalaciones de los laboratorios clínicos, bacteriológicos y de agua. Así que las obras están hechas, no me cabe ni una duda. Yo no puedo saber si los proveedores son incapaces o están declarados incapaces cuando la Administración de Fondos Públicos, la AFIC, le ha dado la inscripción de monotributo, cuando ARBA le ha dado la inscripción en ingreso de subbuto y además cuando el contribuyente está pagando los impuestos, porque uno de los requisitos que ponemos para pagar es que la constancia de DGI esté vigente cuando realizamos el pago. Porque si no con ese criterio tendría que pedirle a cada uno de los proveedores municipales pedirle a la justicia a ver si está incapaz, si es incapaz, y por ahí tendría que pedir también el certificado de incapacidad de algunos concejales.